la palabra del día en inglés es legit recuerden no es legit sino legit acentuación en la segunda sílaba ahora si notan esta palabra es una forma acortada de legitimate legitimate en donde sólo dejamos las dos primeras sílabas legit tiene una connotación algo informal y justamente significa auténtico legítimo esta página web es auténtica this website is legit esta palabra como dije es informal pero no crean que la usan sólo personas de baja educación se oyen todos los niveles sociales otras palabras que pueden usarse en vez de legit en este caso real authentic authentic que también se puede oír como authentic authentic genuine genuine legit también es una forma de decir que algo es chévere, guay, padre, bacano o como ustedes lo digan otras palabras que son más comunes cool awesome dope hay muchas el concierto estuvo genial the concert was legit legit también se oye como un equivalente a verdaderamente realmente ese tipo está realmente loco that guy is legit insane en los 90 un famoso rapero llamado MC Hammer tenía una canción con este título too legit to legit to quit y qué significa aquí demasiado chévere para renunciar y ahora sigamos con los extras esta terminación I-G-N siempre se pronuncia I-G-N I-G-N imaginen que la G en este caso es muda I-G-N son pocas las palabras que tienen esta terminación así que ahora quiero que ustedes deduzcan la pronunciación de dichas palabras ¿cómo es señal? sign benign benign alinear align renunciar resign asign assign diseño diseño diseñar design maligno malign malign esta última palabra solo se utiliza con personas maligno malévolo si quieren decir un tumor maligno pues se debe usar otras palabras a malignant tumor a malignant tumor y si quieren decir un tumor benigno pues ya sabemos cómo se dice benigno a benign tumor me preguntaron cuál es la diferencia entre start y start out es que se pueden usar indistintamente pues no start significa empezar, comenzar de una manera general start out solo se usa en un caso específico cuando se explica que se inicia algo que después con el tiempo aumenta como por ejemplo un negocio una profesión etcétera empecemos con la clase let's start a class empezamos como un pequeño negocio y nos expandimos a través de los años we started out as a small business and expanded over the years no as a small business y Canada vamos a hacer vamos a